Y ya en la desesperación, cuando se dan cuenta que no pueden detener este proceso altamente humanitario, altamente humanista, altamente solidario, entonces no les quedó más alternativa que lanzarse armados a asesinar al pueblo para intentar derrocar al pueblo que es el gobierno y que es el presidente de este país. Y como se juntaron también a algunos jerarcas de la iglesia. Después que los invitamos, les pedimos que ellos fuesen mediadores, dejaron de ser mediadores y pasaron a ser parte activa de las fuerzas golpistas. Y esto, dicho por ellos mismos ahora ya en declaraciones que han aparecido por ahí.